Hola, ¿qué tal? Hace aproximadamente dos meses, a comienzo de verano, tuve la oportunidad de participar aquí en Sevilla en un foro, en un debate, en una mesa redonda, en la que un grupo de gente relacionada de un modo u otro a este mundo del 2.0 teníamos que expresar nuestra opinión sobre la incipiente red social que veía la luz en ese momento, Google+. En esa mesa estábamos muchas personas, gente muy importante, y no lo digo por mí, dentro del mundo de las redes sociales que estaban encantados de darse de bruces con una red social a su juicio tan interesante y con tanta potencialidad como Google+. Yo en ese momento expresé que habría que darle tiempo, pero que ni frío ni calor. Bien, meses después, tengo ya la posibilidad de decir que Google+, no es que no me produzca ni frío ni calor, es que directamente me deja frío. No veo viralidad, no veo relación, no veo conversación, y estoy realmente cansado de que me agreguen a sus círculos personas a las que no conozco en absoluto. Es más, el día que me agregue alguien a quien conozco, prometo que hago una fiesta y os invito. Este sentimiento de desafección que siento hacia Google+, lo voy a corroborar con un ejemplo. No tiene ningún tipo de valor estadístico, pero es un ejemplo. Veréis, el otro día escribía en mi blog el post que a la postre se ha convertido en el más leído de mi historia bloguera, en los años que llevo blogueando, siempre. Bien, es un post en el que se hablaba del enfoque que le había dado una periodista del diario ABC a la actitud en las redes sociales del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Reyes. Veis que tiene 54 tuiteos, que tiene 12 gusteos y ni un solo plusero. Cero. Esto puede obedecer a varias cosas. Primero, a que la gente que me suele leer no está en Google+, pasa de Google+. En segundo lugar, que el tema que abordo en este post no sea del gusto de los que suelen navegar por Google+, de los que suelen estar en la onda de Google. O en tercer lugar, que directamente la gente pase de compartir este tipo de contenidos en esa red de Google+. Sea como fuere, no deja de llamar la atención que Google+, no termine de arrancar y me da a mí, aunque todavía es pronto decirlo, que posiblemente estemos ante un nuevo Google Wave o un nuevo Google Boost, o lo que es lo mismo, un nuevo Googleazo en todas reglas. En fin, nos vemos en la red.